La profesora de Ciencias Físicas nos propuso como tarea exponer un oral sobre diferentes tipos de energía. Nosotros como hipótesis teníamos que la mayoría de las personas iba a responder correctamente. Pero lo que ocurrió cuando hicimos las encuestas era que la gente confundía recursos y elementos con la energía que se utilizaba. Por lo tanto la respuesta era errónea. Acá hay diferentes maneras de encuestar que es en persona, por teléfono o por mensaje. Acá hicimos una tabla sobre las diferencias de dudas con los encuestados. En base a la tabla hicimos un gráfico. El 42% de las personas contestaba correctamente. El 9% contestaba parcialmente correcto. Y el 49% era incorrecto. Entre los incorrectos estaban los que no sabían y confundían elementos con las respuestas. La idea que nosotros tuvimos era pasar de energía cinética, que es como mueve esto y hace emisionar el motor, a energía eléctrica que hace prender la luz. Este caño que tenemos acá lo que hace es que cae el agua y vuelve a usarse la misma agua que estamos utilizando. Y después acá hay un motor que el motor va con una bandita elástica y la bandita elástica hace que el motor vaya por ese cable y funcione la luz. Acá estamos representando la célula, célula bacteriana, célula vegetal y célula animal. Que la célula es la mínima unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Y en una muestra que hicimos acá, quinto y sexto, con mucho trabajo. Y nada, el año es genial. La verdad que la pusimos bomba, con todo metiendo para Chile y ahora para la muestra. Nosotros hicimos un tubo, que no sabría como llamarlo, que tiene un montón de agujeros y por ahí prendemos fuego conectado a una garrafa con gas. En una de las puntas hay un globo con un parlante, que el parlante vibra según la música que tengamos. Y las vibraciones mueven el gas y así mueven el fuego y ven el efecto que el fuego sube y baja o todo eso. En este recorrido les voy a mostrar un grupo de jóvenes, los cuales fueron víctimas sobre el abuso de la tecnología. Les invito a que pasen. ¡Casate! ¡Casate! ¡Samos, mijo! ¡Pero no me digas! ¡No me digas! ¡Casate! ¡Qué bello es el infierno, ¿no? Muchos de nosotros estamos aquí. No abusen de la tecnología. Y recuerden, no decían nada de lo que ha pasado aquí. ¡Corran! Antes que él los atrape. Estamos acá con todos los muchachos. Somos ciudadanos del mundo. Hemos hecho una muestra acá con la gente. Tenemos una casita de terror. Tenemos acá los videos audiovisuales. Tenemos acá el infierno de Dante. Está tremendo. Así me dejó el diente del susto. Teníamos el laboratorio. Teníamos todo esto, todo esto, todo esto. Nada, ha sido una experiencia magnífica. Los esperamos el año que viene. No se lo pierdan. Yo soy la escripta de bachillerato. Nada, con los chiclines hemos hecho una intervención re linda. Ha sido mucho laburo de mucho tiempo. Además de lo que está acá, hicimos la plaza con los alumnos de sexto. Nada, mostramos nuestro viaje a Chile, que ha sido de las mejores experiencias que hemos vivido. Y nada, muchas gracias. Los esperamos el año que viene. Y vengan a Neruda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!